La doctora Griselda Ramírez de Carbó, especialista en temas previsionales. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buenos días. Hola, hola. Buenos días, Cristian. Buenos días a tu fiel audiencia, que me han preguntado un montón por qué no había comenzado a acompañarlos en esta vuelta al primer amor, ¿no? Es cierto. ¿Vuelve al primer amor? Sí. Y usted estuvo aquí con nosotros. Usted estuvo acá durante mucho tiempo. Este año, 20 años de ejercicio en la profesión y más de la mitad llevo con ustedes y comenzamos allí en Canal 11. Así que con mucho buen día de volver a compartir este año. Y bueno, con muchas noticias, no sé, estoy a tu disposición para que me preguntes lo que quieras saber. Sí, un poco tenemos que actualizarnos, doctora, porque desde el año pasado que no charlamos y han cambiado algunas cosas, ¿no? ¿Cómo están trabajando los órganos previsionales con los que usted habitualmente se relaciona la caja de jubilaciones y el ANSES? Bueno, si bien yo voy a ser primero un poquito autorreferencial porque no he estado con ustedes porque tuve un episodio que lo sigo teniendo de vértigo, lo cual me produjo un desgaste y un estrés bastante grande, pero no por eso dejé de trabajar. A fines del año pasado teníamos numerosos turnos en ANSES que fueron reprogramados porque hubo personal afectado por COVID y esos turnos fueron reprogramados para fines de enero. Así que desde fines de enero estamos nuevamente con los turnos en ANSES y ya tenemos programados hasta fines de abril. Si bien es muy difícil conseguir los turnos, nosotros ya tenemos acordados turnos hasta fines de abril. Hay una atención restringida porque hay muy poco personal. En el sector de inicios, en estos momentos, hay una sola persona. El resto está de vacaciones. Pero bueno, se va a ir normalizando, se van a ir reintegrando y suponemos que todo esto va a volver a funcionar normalmente en ANSES. No así la parte de activos que veo que se ha reactivado porque hay turnos para el otorgamiento de préstamos, para presentar la diversa documentación que los padres tienen que presentar o los empleados en relación de dependencia o las empresas. se está trabajando en forma virtual y en forma presencial, pero presencial restringida en ANSES. Habrán visto que los colegios de abogados se manifestaron con el apoyo de la FACA también, solicitando que se amplíen la cantidad de turnos para que los profesionales podamos trabajar. Yo creo que se están tomando las medidas y se va a ampliar próximamente la turnera, como le decimos nosotros. Y en el caso de la Caja de Jubilaciones, justo le iba a preguntar eso. En la Caja de la Provincia también la atención es virtual para determinadas prestaciones, como por ejemplo el inicio de las pensiones, y es presencial con turnos que ya van por el mes de junio para las prestaciones de jubilación especial, jubilación ordinarias o reconocimientos de servicios. En el caso de los retiros por invalidez, la Junta Médica de la Caja de la Provincia todavía no ha comenzado a trabajar, lo cual estamos reclamando también a través de intimaciones, porque hay gente que necesita que se determine su grado de invalidez para ver si se reintegra o no al trabajo. ¿La Caja de Jubilaciones tiene su propia Junta Médica? La Caja de Jubilaciones de la Provincia tiene su propia Junta Médica que desde el año pasado no trabaja. En cambio, ANSES sabemos que tiene la Comisión Médica número 8 que comenzó a trabajar en diciembre del año pasado y está trabajando muy lentamente también, pero bueno, ya comenzaron a realizar las juntas médicas y a dictaminar. Claro, porque la semana pasada recibimos varios reclamos de personas que habían iniciado trámites de retiros por invalidez y claro, no tenían respuestas desde hace un montón de tiempo y probablemente esté vinculado con esto, ¿no? Con lo que usted decía, el que no esté trabajando la Junta Médica de la Caja de Jubilaciones. ¿Y se sabe por qué no está trabajando la Junta Médica? No, la verdad es que el pretexto siempre es COVID, pero la verdad es que deberían trabajar y no lo están haciendo y ya desde el año pasado dijeron que en marzo, pero tampoco es con certeza. El criterio del presidente de la Caja de Jubilaciones, Cristian, respecto a las prestaciones, es que aquella persona que está trabajando y que está cobrando no tiene urgencia y yo creo que está equivocado porque hay mucha gente, primero, mayor, que está en edad de acceder a la prestación y que ya no quiere volver a trabajar. Así que necesitamos que se determine el derecho y se le acuerde la jubilación, como también hay gente que está padeciendo alguna patología y que no puede volverse a reintegrar. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente, la vemos y la escuchamos bien. Doctora, le quería consultar, porque muchos jubilados estaban en duda sobre el aumento que se anunció, que se va a anunciar en los próximos días. ¿Hay alguna novedad sobre eso, algún porcentaje? Jubilados nacionales, sobre todo. Sí, efectivamente. A través de la ley 27.609, que ya determinó el Congreso, el aumento será trimestral y el primer aumento para los jubilados nacionales, que estamos hablando, corresponde al mes de marzo y será alrededor del 8%. Creo que se va a confirmar en esta semana o en la próxima. Bien. Esto también, digamos, que es aplicable a las asignaciones, ¿no? A la Asignación Universal por Hijo. A todas las asignaciones. Exactamente. Dice, doctora, cuando un expediente se encuentra en despacho de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, ¿en qué otro lugar tiene que seguir? Desde el 2 de febrero de 2021 está en esa oficina, dice Blanca. Bueno, si está en despacho y es para otorgar la jubilación, va a firmar la resolución el presidente y luego va a ir a la dependencia a la cual ella pertenece para que presente el cese. La caja le da entre 60 y 90 días para que fije el cese en la dependencia a la cual pertenece. Vuelve a la caja y cuando llega el momento se le liquida. Ahora, si fuera una pensión, estamos teniendo problemas porque la caja no notifica en tiempo y forma. A lo mejor es una pensión, o sea, derivada del fallecimiento de un jubilado o de una persona en actividad puede ser, está en despacho y a lo mejor ya está para cobrar. No hemos encontrado la solución y están trabajando junto a las universidades para establecer la forma de notificar fehacientemente para que las personas o los profesionales podamos notificarles a nuestros clientes que ya están para cobrar. A veces tienen la plata disponible y no se les notifica fehacientemente que tienen acordada la pensión. Así que depende si es jubilación o pensión para qué será lo que está en el despacho. La caja de la provincia. Claro, claro. La semana pasada se planteó una situación que yo creo que hemos hablado en algún momento pero me gustaría refrescarla. Una señora que quedó viuda hace unos días y cuyo esposo debía cobrar la jubilación creo que el viernes. Ella preguntaba si era aconsejable que fuera a cobrar o no porque la plata iba a estar depositada con posterioridad a la muerte de su marido. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? No, no, no puede cobrar. No debe cobrar. Es una falta y una falta grave. Ella tiene que tramitar la pensión y le van a pagar los haberes denengados. O sea, los haberes que le correspondía cobrar al causante hasta el momento de fallecer. Porque si cobra le van a hacer un descuento por cobro indebido y esto no corresponde. No tiene que ser así. Yo recordé... No tiene que cobrar. Que habíamos hablado del tema en algún momento incluso yo creo que usted me dijo que le había pasado que alguna gente había tenido problemas después de haber cobrado y se haber indebido con el pago de este dinero el subsidio por fallecimiento que a veces... también es como un castigo que le hacen de no pagarle además de hacerle una determinación por cobro indebido. No se debe cobrar. Al momento que fallece la persona se debe tramitar la pensión y tanto la caja de jubilaciones como de la provincia como la Nación le va a pagar los haberes denengados que le haya correspondido cobrar al causante que no los pudo cobrar. Bien. Doctora, como siempre cada vez que aparece se multiplican los mensajes los llamados, las preguntas y las consultas así que ahora que los televidentes ya saben que volvió al programa y que va a estar los martes con nosotros vamos a tener un encuentro más programado y vamos a poder responder va a poder responder usted todas las preguntas así que le esperamos el martes que viene. Así es. Le mando un saludo muy especial a la señora Rosa Piacenza que ayer preguntó que por qué no estaba en el programa y a todos sus fieles seguidores que me han preguntado y bueno acá volvimos y estamos para contestar como siempre todas las preguntas y bueno dar rienda suelta a nuestro trabajo como siempre. La dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. La doctora Griselda Ramírez de Carbó especialista en temas previsionales.